En serio, eres de las personas que aún cree que el ser humano ya conoce todas las razas existentes en nuestro planeta, pues estás totalmente equivocado. Si quieres conocer 5 grabaciones de extrañas criaturas que te darán que pensar sobre el mundo en que vivimos, quédate. Nuestro mundo es sencillamente fascinante. Es increíble pensar que aunque apenas somos un pequeño planeta en la galaxia, hay tantas y tantas especies viviendo aquí, que diversos estudios de importantes organizaciones científicas aseguran que tan solo se ha descubierto el 15% de las especies. ¿Y qué pasa con el otro 85%? En este video, verás 5 extraños ejemplares que recientemente fueron documentados en cámara a continuación. En lo más profundo del océano se encuentran especies tan misteriosas y enigmáticas, que incluso de las que se conoce su existencia se ha podido extraer poco material audiovisual. Y este es el caso del tiburón fantasma o quimera, nombrado así por el método que utiliza para capturar a sus presas de forma silenciosa, haciéndose pasar por muerta. Lo increíble, es que aunque ya se había descubierto en el 2002, nunca se había logrado documentar en videos de ejemplar vivo, hasta que hace menos de un año y utilizando robots sumergibles no tripulados. La famosa cadena National Geographic, obtuvo las primeras imágenes de este animal, a aproximadamente 1640 metros de profundidad, en la costa de California Central. Y dichas imágenes, son las que estás viendo ahora. Agradezcamosle a la tecnología que hace el trabajo por nosotros, para ver este tipo de cosas. Este, es un video que en los últimos días ha estado circulando por las redes sociales, en el que se muestra un extraño ternero con un rostro mal formado, muy parecido al de un ser humano. Como es de esperarse, proviene de la India, un país que ha estado marcado históricamente por casos similares al de este animal, en otras especies incluyendo la humana. Esta malformación extraña puede ser un caso de paladar herido, que eventualmente provocaría que el animal no sobreviva por mucho tiempo. Pero quien sabe, aún no se ha podido determinar que causó este evento en él. Definitivamente, la naturaleza es muy extraña. Con el avance de la tecnología, Se han presentado tantos montajes de supuestos animales que en realidad no existen. Pero, este, posiblemente, es uno de los pocos videos aficionados de un críptido, es decir, una criatura no identificada, en el que los mismos investigadores confirman su existencia. El video fue registrado en el año 2012 por Arthur Herulf, en el lago Lagerhut, en Islandia, y en él se aprecia una especie de serpiente gigante, navegando en las heladas aguas donde pocos animales de este tipo resistirían a tan bajas temperaturas. Dos años después de varias consultas y tras pruebas realizadas en video, se llegó a la conclusión que la filmación es auténtica por el Consejo de Comisión de la Verdad organizado en ese país. Aún así, no se sabe qué es. Algunos escépticos afirman que puede tratarse de una red de pesca, que transportaba desechos, sin embargo, esto no parece convincente, dado que sea lo que fuese. Esta criatura parece seguir un patrón de movimiento inteligente, suficiente para ser oficialmente inmortalizado o bautizado, como el monstruo de una famosa leyenda islandesa, llamada Lagerhut Sormurin. ¿Tú qué opinas? El video que verás a continuación, también fue registrado en el fondo del mar, más específicamente en el Reino Unido, cerca a una plataforma de perforación, esta vez tomado en el año del 2012. En las imágenes, se ve como lo que parece ser una criatura enorme, atraviesa repentinamente la visual de la cámara, que estaba designada para labores distintas, antes de toparse con el fenómeno. Las características de aquella cosa son muy misteriosas. No parece contemplar ninguna forma específica que se asemeje a nada en concreto. Sin embargo, algunos teorizan que puede tratarse de una especie de red extraviada en las profundidades. Otros, indican que se trata de la placenta de una ballena, o que es una extraña especie de medusa gigantesca, que habita en el fondo del mar de tipo de epstaria enigmática. Pero los más osados, sugieren de forma algo sensacionalista, que se trata de una especie extraterrestre. Lo cierto es que hasta la fecha no hay certeza del origen verdadero de aquel ente, ni siquiera para los investigadores. ¿Cuál es tu teoría? ¿Crees en la existencia de los famosos duendes? Te pido que bajo esa premisa veas el siguiente video auténtico, que merece ubicarse en el puesto número uno de esta recopilación. El video en cuestión fue compartido por el canal Azerbaiyano Channel 51, el pasado 11 de junio del 2017. Y en él se aprecia un enigmático ser humanoide, con características irrefutablemente reales, que desmienten por completo cualquier tipo de montaje. Ya que tanto su rostro como sus manos, son exageradamente parecidas a las de cualquier ser humano. En el video, incluso se le deja caminar por la habitación, acrecentando aún más el misterio, ya que conserva una postura erguida y demuestra una gran agilidad al caminar de forma bípeda. Esto, acompañado por un abultado pelaje mientras usa pantalones que no deja de intrigar a cualquiera al ver la filmación. ¿Qué podría ser? ¿Una especie nunca antes vista de primate? ¿O tal vez estamos ante la mayor evidencia jamás lograda de la existencia de duendes en nuestro mundo? La conclusión, queda a tu criterio. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a Blacksters para más contenido como este. Y recuerda, no todo es psicosis. Cuídate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!